Atlántico Unile AgroExpo Caribe, que es del 5 al 9 de octubre, vamos a tener aquí todo el sector agroindustrial, todo el sector ganadero, todo el sector agrícola reunido, con un programa fantástico en materia académica y de representación de todos los cruces genéticos que se están haciendo ahora, para cada vez mejorar más y más la raza. Una enorme satisfacción poder regresar después de 12 años a Barranquilla, seguramente ya con estas nuevas instalaciones. Una muestra muy importante de equipos, de tecnologías, de maquinarias, de insumos agrícolas, va a haber también toda la presentación que vamos a tener, la disponibilidad de las entidades gubernamentales que van a tener aquí sus planes de desarrollo agrícola. Queremos contar con unos 1.200 animales de exposición, unos 250 animales en los remates de Potrero y tener las exposiciones de las diferentes razas que componen hoy el mundo cebovino en Colombia. Se acabó de hacer una muestra espectacular, 8.000 metros cuadrados, todos dedicados a la agroindustria, a la ganadería. ¡Atrámpico un líder!